Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de donde nacen los Campeones TV en su edición número 6, la cual dedicaremos a hablar de la Copa Nacional en su primera y segunda válida, la cual se realizó en la capital del país. 107 antioqueños de las categorías Challenger y Championship se fueron en representación del departamento, logrando 23 medallas de oro, 14 de plata y 16 de bronce en las válidas que se corrieron del 11 de marzo al 14 de este mismo mes. César Acevedo, entrenador del grupo de la preselección Antioquia, se mostró muy satisfecho por lo hecho por sus pupilos en la capital del país, dado que dominaron en las categorías que él considera que son importantes para el desarrollo y la proyección de este deporte. La idea es dominar las categorías desde los 12 hasta los 16 años, nos parece que son las categorías de desarrollo, donde justo antes de llegar a la categoría junior, los deportistas deben demostrar un rendimiento óptimo, entonces ese rendimiento óptimo lo medimos con los triunfos en estas categorías, a medida que van subiendo 13, 14, 15, nos parece muy importante que los deportistas estén liderando a nivel nacional en todas las categorías ya mencionadas. Uno de los corredores destacados de este nacional fue Tomás Martínez, quien lideró en la categoría 15 años expertos. El antioqueño no solo se mostró muy contento por lo logrado, sino que también habló del nivel en el que se encontró en su categoría, la cual comparte con varios de sus coterranos. Es algo muy interesante, ya que en los entrenamientos también se vive un poco de esa competitividad, de ese esfuerzo, ya que estamos juntos, pero en las carreras ya es algo un poco más diferente, porque ya está uno compitiendo por unos títulos, un poco más de reconocimiento, así que se vuelve mucho más fogeo, mucho más esfuerzo de todos y es muy bacano. Otro de los corredores que tuvo buen rendimiento durante el fin de semana fue Juan José Arango, más conocido como La Maquinita. Si bien para él los podios fueron importantes, la gran noticia que recibió durante el fin de semana es que a partir de la fecha empezará a vestir y a representar los colores del equipo W Elite. Me siento muy feliz, ya que desde que quedé W4 siempre había soñado en estar en este equipo y hoy lo porto muy orgullosamente. Ahora hablemos de los Champions League. Mariana Pajón, Diego Arboleda, Manuela Martínez y Santiago Santa dominaron en el primer día del Nacional, llevándose el primer puesto. Por su parte, Valentina Muñoz, quien debutó en la categoría Junior, se ubicó tercera. Veamos algunas de las reacciones. Sí, como siempre hemos demostrado mucho nivel y también todos los departamentos vienen creciendo y eso nos ayuda también a exigirnos más para seguir evolucionando. Pues feliz, muy muy feliz de volver a correr, de volver a correr en esta pista que en definitiva me encanta, puede ser mi favorita inclusive y ya, muy muy bacano. El dominio colombiano, somos potencia, nos hemos preparado muy bien, estamos en casa y eso nos sube a nosotros el nivel y también genial que tengamos deportistas de otros lados porque nos retan más, sacan lo mejor de nosotros, pero realmente acá somos muy buenos y ojalá siga así. El domingo Mariana, Santi y Manuela repitieron podio, mientras que Vincent Pelvar y Andrea Escobar también se metieron en la pelea, ocupando el segundo y tercer lugar en sus respectivas categorías. Veamos lo que dijeron. Fue un buen día, un día donde tenía muchas ganas de mejorar lo que había hecho ayer, tenía muchas ganas de subirme al podio y fue un hecho. Obviamente uno queda con un cincinzador porque estuve como más de la mitad de la carrera de primero, pero bueno, hay que sacar lo positivo, es una carrera de preparación para la Copa Mundo y bueno, ya viene lo mejor. Estoy muy contenta, estoy muy feliz porque la verdad he trabajado muy duro, yo pues soy muy dedicada, muchísimo esfuerzo y no solamente soy yo, sino toda mi familia, mis entrenadores, todas las personas que me apoyan, entonces se siente bien como ir logrando lo que uno se propone y sigo a fuego para lo que viene. De esta forma entonces llegamos al final de esta nueva entrega de Donde Nacen Los Campeones TV, felicitamos a todos los medallistas y los invitamos a todos ustedes para que compartan y difundan este contenido. Chao, chao.